hola hola les habla la biblia del fútbol del fútbol y en este vídeo vamos a hablar de las sedes de la Compa Confederaciones de Rusia 2017 y de lo lindo que se ve esta pizarra hola a todos estamos aquí en San Petersburgo está lloviendo muchísimo como se ve pero estamos en bien humor porque grabamos un vídeo para vosotros y se ve por ejemplo desde aquí se ve nuestro símbolo iglesia de la sangre de la amada uno de nuestros símbolos de San Petersburgo vale empezamos he apuntado las tres ciudades donde será nuestra Copa de la Compa Confederaciones empezamos de San Petersburgo mi ciudad Natalia de color claro claro azul porque estamos cerca del mar del mar norte vale vale nuestra ciudad la más bonita ciudad del mundo porque fue fundado en 1703 y nuestra ciudad Petro primero invitó a los mejores ingenieros los mejores arquitectos del mundo de europa para construir esta belleza vengan aquí para y lo verán vale he apuntado las tres ciudades las cuatro ciudades San Petersburgo Moscú la capital de Rusia Kazan capital de la República Tatarstán que es la parte de Rusia el parte de Rusia también y Sochi Sochi tiene el color amarillo porque esta ciudad situada en el sur y toda la gente de Rusia va aquí para pasar vacaciones de verano y esta ciudad tiene bastante buena infraestructura para para tener eventos deportivos eventos deportivos sí 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 eventos deportivos sí 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 y tenemos varios equipos del fútbol en San Petersburgo es Zenith nuestro equipo bastante bueno no en Rusia por supuesto en el mundo no tan bueno pero en Moscú hay muchos varios equipos en Kazan también los equipos que se llaman Odin en Sochi no sé pero no conozco los equipos de Sochi no hay me parece que no hay en general en general en general vivimos en el más grande país del mundo pero por desgracia nuestro equipo del fútbol no puede jugar de manera adecuada no sé por qué es el problema de los jugadores de entrenadores no sé puede ser del clima o de genética no sé hay muchas causas no sé exactamente qué influye más a este problema vale yo estoy dirigiendo a mi conversación a mi amiga vale vale yo quiero decir algunas cosas sobre nuestra ciudad hay tres cosas porque esta ciudad muy bonita del mundo primero es las noches blancas es esa cosa más popular sobre nuestra ciudad este periodo más confortable para pasar este tiempo cuando tú puedes pasar por nuestra ciudad y por la noche y pero ahí hay mucha luz como el día otra cosa es los puentes levadizos y también tú puedes pasear cuando las noches blancas los puentes levadizos y es muy bonito para pasear y aquí hay muchas barcas por el río Neva hay muchos canales sí y tercera cosa es la gente en San Petersburgo hay mucha gente buenas y hay mucha gente talentos muy talentos como nosotros otra cosa yo quiero decir si tú eres romántico tú debes estar en nuestra ciudad porque aquí hay mucha lluvia trescientos días en el año hay mucha lluvia y tú puedes pasear y tú puedes pensar sobre nuestra vida sobre amor y sí es muy bien y mucha gente aquí está muy triste sí sí porque un poco yo tengo frío ahora la tristeza nos persigue porque el clima y hace hace frío hace lluvia pero somos acostumbrados de este de estos como se llaman conclusiones sí pero yo no yo no estoy acostumbrada nosotros no estamos tristes estamos muy alegres y porque tiene tenemos el vino me parece que estamos dicho hemos dicho casi todo hay que despedirnos salud a todos sí mucha suerte hasta la vista hasta luego